Bienvenidos a otro video de conozcamos a nuestro país asiduos lectores de la revista Prensita Hoy estamos desde el centro histórico de San Salvador presentándoles la famosa plaza Francisco Morazán y en efecto estamos en la plaza Francisco Morazán y ustedes lo van a reconocer porque al costado sur de esta plaza se encuentra el hermosísimo Teatro Nacional de San Salvador Esta plaza lleva el nombre de el presidente de la República Federal Centroamericana Italia es considerada como la cuna del arte así que no podía ser menos que el escultor de esta bella obra es el italiano Francisco Durini Como dato curioso Peques Las cinco mujeres que están sentadas en este monumento representan quienes fueron las cinco naciones confederadas de Centroamérica Amiguitos y amiguitas de Prensita cuéntenle a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela, a su hermano que esta plaza Morazán además de ser importante por la historia y por el arte también es un centro de esparcimiento para la familia Los domingos, los sábados ustedes pueden encontrar aquí estatuas humanas, artistas de la calle y además un montón de cosas riquísimas para comer Ya nos vamos desde la plaza Morazán en el centro histórico de San Salvador capital de El Salvador Peques, recuerden que encuentran todos nuestros videos en el canal de YouTube de la Prensa Gráfica ahí nos vemos y también mucha atención con nuestras redes sociales nos vemos otro día desde un lugar maravilloso de El Salvador